Noticiero El Vigilante Baleano, familia en Mazatenango, sicarios atacaron a balazos a una familia que se transportaba en un vehículo En el cantón La Florina, zona 1 de Mazatenango, Xochitlpeque, el automóvil se encontró en un camión que se distribuía a gaseosas y murió el piloto Edwin Rolando Valenzuela Meneses, de 50 años Bomberos voluntarios informaron que un niño y dos mujeres resultaron ilesos